La Secretaría de Economía 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 de cerca de 1.500 toneladas de azúcar. El asunto es que la demanda del producto a nivel nacional ha tenido un comportamiento diferente porque los grandes consumidores del azúcar han sustituido el producto como tal y el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía, no puede obligar a nadie a comprar por más que haya de alguna manera el producto. Entonces, no somos un país exportador de azúcar, tampoco lo somos importador, somos un país que tiene una producción normal de la demanda, la cubrimos. Los pocos casos en donde ha habido importaciones de azúcar en otros años se hace bajo cupos, es decir, se apertura una cantidad específica de la cual se podrá importar para el país que es consensada con los productores de este producto y este año, por supuesto, no ha habido este cupo, seguramente no lo habrá, sino en sentido contrario, estamos viendo la negociación y ya se determinó el mecanismo para poder hacer las exportaciones del excedente del producto. Y por lo regular de esta cantidad, ¿cuánto es lo que se consume en Morelos? Mira, la venta que se tiene en el estado de Morelos es del doble en la producción, pero de alguna manera el consumo, bueno, el consumo es muy variado e incluso se calcula con un índice de fluctuación no preciso por la población flotante, o sea, el consumo que nosotros tenemos. Sin embargo, la producción que se tiene de esas 3 mil toneladas de producto realmente abastece incluso algunos otros mercados. Muchas gracias.